En general, nos hemos reunido en este momento para hacer algo que definitivamente no se hace de forma muy frecuente, y que es el primer año, que básicamente ha sido muy importante para muchos de nosotros, y no solamente el premio implica un acto para celebrar, sino que también un reconocimiento. Y este reconocimiento es un reconocimiento muy grande, porque de hecho las personas que han tenido un rol importante en nuestra formación, fundamentalmente muy posgrado, que es muy difícil, ha sido de educar. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando ustedes hacen la formación de tres grados, reciban la educación, porque es parte del compromiso que toma una universidad. Pero el posgrado es muy difícil, porque en el posgrado generalmente se atribuye mucho esto a la práctica que uno hace, y no necesariamente a lo que uno decide de hacer. Aparte de eso, cuando uno es profesional tiene la sensación de que sabe mucho, definitivamente es raro encontrar una humanidad en la gente que definitivamente se da cuenta que la educación de posgrado es la responsabilidad más grande que se tiene en la profesión. Yo conocí a Ricardo hace casi 30 años atrás, durante la beca que me realicé, donde dice Gineología y Concepción. En ese tiempo, Ricardo empezó a la escuela de medicina, y yo hacía clase en biología humana. Y estaba haciendo mi vida autofinanciada, me logró encontrarme con él, tanto en segundo año de la carrera de medicina, como en el desarrollo del internado que tengo que hacer, y la educación de distintos años. Y por supuesto, un hombre brillante. Siempre es Coyo, siempre impresionante. En general en ese tiempo él estaba desarrollando un área relativamente buena, que nosotros no conocíamos, que era la computación. Nosotros en realidad ni siquiera teníamos computadores. Yo ya estaba formateando programas, trabajando en el computador de la Universidad de Concepción, haciendo nuevas innovaciones. Por lo tanto, ya sabía saber el lenguaje de computación, cuando nosotros abriamos y ya sabíamos aprender la luz de lo que hicimos. Yo tuve la suerte de que cuando llegué a hacer mi vida, en abril de 1981, fue el primer día que se trabajó con un ecógrafo en la Universidad de Concepción. Y en realidad eso marcó, cierto, mucho la carrera. En ese tiempo, el ecografista era el que hacía las mediciones del febrero. O sea, básicamente no existía cerebro, no existía corazón. El corazón era negativo. Y era la única parte del examen que se realizaba. En la parte del cerebro, lo único que se realizaba era el viva edad. En esos tiempos, ciertos son tiempos que ya uno los ve a lo lejos, en cierto momento, marcaron una época. Porque teóricamente hubo gente que se dio en la biometría, pero hubo otra gente que comenzó a mirar y a mirar otras cosas. Y por supuesto, lamentablemente, la única manera de aprender muchas sonidas en ese momento, o hacer diagnósticos de la tarde, no era el chile. Había que salió una febrera. Y algunos tomaron la responsabilidad de poder hacerlo febrero. Y por supuesto, cuando se hace en este sentido, a uno le da la impresión de que lo que uno piensa es que es muy difícil. En realidad, nos damos cuenta que, si comparamos las décadas, en este momento tenemos profesionales de primera línea en Latinoamérica. Y afortunadamente, ustedes lo tienen en este momento. Y este ha sido un curso que lo han mostrado, que definitivamente la gente que estaba dando las conferencias, ahora que ustedes se dan cuenta que se han formado afuera, pero ya tenemos gente nuestra, que definitivamente da clases, y da clases a nivel internacional, y da grandes aportes en este sentido. Y espero ver, cierto, en un tiempo más, de que esta misma excelencia que ustedes ven, en los centros externos también, pueda ser implementado luego en los centros nacionales. Va a ser una necesidad y una responsabilidad de nuestra generación. Y en cuanto a la ONU que hemos recibido, cierto, una de las personas que ha trabajado más en esto, Ricardo Gómez, director de Sevilla. No se puede asociar, por supuesto, a Ricardo de Sevilla, porque nos llega a nosotros, no como Ricardo, no ha llegado mucho como se ve, cierto. Y si ustedes leen la página de una educación responsable de la vida innovadora, básicamente él ha dedicado mucha parte de su esfuerzo como para entregar de esta forma absolutamente altruista, sin absolutamente ninguna solución a su persona. Bueno, Ricardo, les pido disculpas, los días, los años, me sacó un camino de los 70 años, pero Ricardo ha pasado por una vida muy, muy difícil. Definitivamente ha hecho un esfuerzo, pero a grandes rato. Después de Concepción, imagínense poder llegar de la Universidad de Concepción a la Universidad Católica de Chile. Y él hizo su beca en la Universidad Católica de Chile, tuvo la gran oportunidad de cuando él estaba rotando en la Universidad Católica, en el Sotero del Río, conoció a Roberto Romero, que hizo un pedido sabático acá, en ese momento, Roberto, con unas personalidades mundiales. Por supuesto que se ilumbró con toda la voz que tuvo, y eso le permitió poder realizar su beca en el NIS en los Estados Unidos, donde pasó cinco años de su carrera investigando y estudiando fundamentalmente la parte de parto prematuro, de infecciones cluterinas, y también realizó un aporte muy importante en lo de parto prematuro con relación a nuestra somnografía, que es la aplicación del uso del tratado marginal para medir el cuello en el culturismo. Es una de las cosas más importantes que ha realizado él en este momento. Cuando volvió a Chile, se incorporó, como ustedes saben, a la Universidad Católica, dentro de la Universidad Católica, siguió dirigiendo el CEDIS, actualmente dirige el CEDIS desde el Hospital de la Florida, y en este momento, cierto, es profesor de la Universidad de Desarrollo, y ahí está colaborando con su apoyo. Para nosotros, cierto, consideramos que era muy importante poder premiar a alguien, cosa de instaurar con esta primera experiencia de las jornadas nacionales, que creo que se les permita en los años, poder contar, cierto, todos los años con una persona que pueda ser reconocida, pero, igualmente, la primera persona que lo tenía que haber recibido es la que ustedes conocen, y que todos los días están viendo en los libros, en los conocimientos, en el cuidado materno fiscal. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque él hizo la norma chilena que ustedes están ocupando. ¿Cuántas vidas han salvado? O sea, es cosa de pensar, no solamente que el concepto que hay detrás del CEDIS, sino que la posibilidad de que esto se difunda, y cualquier persona en los lugares muy, muy alejados de los centros de excelencia tenga su norma en la mano y pueda utilizar esto para salvar vidas. Conjuntamente con eso, ya se actualizaron los días nacionales, él incluso ahora ha sacado, se puso todo un libro de emergencia auténtica, y eso no es una labor, pero es absolutamente monumental. Yo creo que Ricardo no solamente es un héroe, es un héroe. Y lo cierto sí, si que Ricardo no se nota que no se héroe, es un héroe. Gracias. Gracias, señor. Gracias. Gracias. Queremos hacer un pequeño, ¿cierto? que entrega de un homenaje, que es un galván, que reza, que se entrega el premio de la sociedad chilena de medicina materno-fetal al doctor Ricardo Gómez por su millón, fiesta cada labor en el desarrollo de la medicina materno-fetal en Chile y en Latinoamérica. Gracias. 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 Ricardo Gómez. Gracias. 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 Gracias.